¡Vamos! 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 Ya llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a tener Por hoy se encuentra vos Quizá mañana volverá Yo debes volver más Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas de verdad No debes entender Que tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán colar Son cosas de amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor En todo lo grande Te ayudas de que posible Son una vida Cuando llores muchachita No estés pensando en él Tienes apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy sea tu amor Quizá mañana volverá Ya no debes jugar más Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas de nueva No debes entender De día que pasas Si quieres un amor Sincero que estoy yo Yo sin miedo de rezar Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Empiezas a empezar así! ¡Empiezas a que me iban llorando por él! Piensa en mí, llora por ti, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por ti, llámame a ti, no lo llames a él Empieza a ponerme a pesar en él Empieza a que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por ti, llámame a mí, no lo llames a él Y te traes mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ames a él, a él, a él, no llores por él. Y recuerdo que estás hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo. Y quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar, vamos a tomar en tu pelabino, por decirme la felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Y está en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ames a él, 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 a él. No, 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 no ¡Gracias!